Música Miras con tanta dulzura hermosa que atora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rombo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Oye mi amor, ahorita actívense Que voy pa'l party Me dice si lo quieres en Mejá Yo te meto en Cali Con todas las negras la gata feliz Venir sin ropa es necesario Gapas oscuras, salir el sol Hay como vela de rico mi amor Estaba retiradita de la calle Pero el perreíto le siento mejor Dentro de la discoteca, la botella, el privado Y ahí pico en la pandilla y como diez culos al lado Yo sé que todas quieren dármelo Ninguna me ha negado Eso me pasa todo desde que estoy volado Traje al Fercho de Miami Lo metimos pa'l poblado Fiesta de élite Yo soy un invitado Perdónenme si me enfrenteando Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese picho Cómo sería Esa cuál es esa El piso lleno de billetes Todas las baby sueltas como garante Azaradita con la rata y el siete La nota subiendo como cohete Todo solo en mera energía Baila, no te despidas Mamacita, qué rico sería Tú y yo hasta el otro día Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solo está llamando pa' coger Ahora sí quieres volver Porque viste que hoy estoy mejor que ayer Me quiere hacer daño y me quieren volver Ella llegó desde que vio Desde que me aumentó el poder Ahora solamente llama pa' coger Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Uy, esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese picho Cómo sería Otra noche lo haga esta bandida Calladita, nadie se lo ha escondida Esta noche le voy a dar Lo que me pida, lo que me pida Cómo es pa' que me suelte ese picho Cómo sería Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!